Vemos todos los sacrificios que tienen que hacer y a veces uno con varias más comodidades no lo toma con el mismo compromiso. Yo ya vengo a poner todo de mi parte, un 100%. Soy súper consciente de que somos responsables de un sueño. Como deportistas queremos representar siempre bien al país afuera. Qué mejor que hacerlo en casa, apoyando hoy en día en esta situación tan extrema por la que estamos pasando. Nosotros nos sentimos orgullosos como gobierno de que el deporte, a través de nuestros deportistas, a través de Santiago de 23 días, estamos presentes. Somos todos chilenos, vamos a ir en apoyo, vamos a ir en ayuda, hoy día de las familias que más lo necesitan.